Hola amigos, mi nombre es Mar Caribe, desde la ciudad de Shenzhen, China, y el día de hoy les traigo una pequeña anécdota que me ha sucedido y que quiero compartir con ustedes. Bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, yo tengo mi página de ventas o compras. Es www.fromchinawithlove.market Si estás interesado en ver nuestro catálogo y comprar directamente de China de la manera más segura, cómoda, práctica, 100% en español, te recomiendo que te registres en nuestra página. Antes de hacerlo, por favor, lee toda la información que está en la interfase, en la misma página. Voy a poner el link de la página en este video, en la descripción de este video, para que puedan dar clic y vayan a checarla. Si ya eres miembro, bueno, ya estarás más familiarizado que dentro de la página tenemos una opción, un servicio para aquellas personas que están buscando cotizar productos que están fuera del catálogo, que no están en nuestro catálogo. Porque, bueno, nuestro catálogo es en sí una recopilación de los productos más modernos que están en demanda. En sí, yo vivo en la ciudad de Shenzhen y empecé a vender la tecnología que es, pues, perdón, la palabra, es el fuerte de esta ciudad de Shenzhen, de esta zona donde yo estoy viviendo en China, la provincia de Canton, Guangdong. Y empezamos a vender muchos cases, audífonos, celulares, todo lo que tiene que ver con los accesorios de celular al último grito de la moda. Y cosas ultra modernas, Bluetooth, speakers, etc. Eso fue hace años que recién empecé el negocio. Conforme el negocio fue evolucionando, pues, hubo más demanda de parte de mis clientes. Y metimos cosméticos, accesorios de moda, en fin, número de cosas. Por ejemplo, cuando estuvieron de moda las camas de aire las pusimos. Ahorita estamos vendiendo muchas brochas. Vendemos todas las cosas que de repente los clientes me pidan y vea que sí hay una demanda alta, los ponemos sin problema. El punto es que el catálogo no es todo China. Bueno, y algunas personas, como alrededor de 5, no llega ni a 10 personas, se han quejado que a lo mejor la variedad de productos no es mucha, que esto, que el otro. En fin, la gente nunca está conforme. Lo siento, es mi página. Y no es que no quiera poner más, pero es demasiado trabajo estar poniendo. Estamos poniendo cosas nuevas casi diario. Y no solo una al día, a veces 20 al día. Y no me dedico a todas las industrias. Desde ahorita les digo que adentro de la página no hay calzado, no hay ropa. No nos dedicamos a eso porque esas industrias ya son como más por contenedor, envíos marítimos. Y la mayoría de nuestros clientes y nuestro fuerte ahorita son envíos aéreos. Eso no quiere decir y no quita la posibilidad de que también haya clientes que estén buscando accesorios en particular. Y me manden buscarlos, perdón. Y yo les cotice y ellos arreglen su naviera, etcétera. O sea, eso, esa parte. Nosotros podemos buscar de todo tipo de productos. Solamente sí ha habido, me parece que dos veces, donde he tenido que rechazar la solicitud de búsqueda de productos. Porque los productos eran de una industria muy alejada a la que, muy desconocida. Y mis empleados me dijeron que la rechazáramos, que no entendían bien el producto. Era demasiado, una parte técnica muy complicada. Entonces, bueno, yo rechacé la cotización y también le hice el reembolso al cliente. Claro, o sea, si no podemos encontrarlo, eso es sin duda que vamos a hacer el reembolso. Porque para esto, dentro de la página, cobramos 30 dólares por la búsqueda de productos. Y para entrar a la página, cobramos 10 dólares, los cuales son reembolsables a la compra, a cualquier compra, a la primer compra. Los 30 dólares solo son reembolsables a la compra de mil dólares en adelante, los de la búsqueda y cotización de productos. Ok, sigamos. Algunos ya saben eso, los nuevos no sabrán y los que estén viendo mi video en un futuro quizás tampoco lo sepan. Y no sé si vaya a cambiar con un futuro estos números. Así que esto es lo del día de hoy. Ok, ¿por qué cobro eso? Porque yo tengo empleados que tengo que pagarles un salario y nosotros tenemos que hacer una búsqueda aquí extensiva sobre los productos que los clientes quieran. O sea, si fuera tan sencillo, pues, ¿por qué entonces ustedes mismos no lo hacen? ¿Por qué cualquier otra persona podría hacerlo o engañarlos o XX? En fin. Entonces, llega un cliente, la historia de hoy es que un cliente manda a cotizar un determinado producto. Tan solo 50 piezas, lo cual es demasiado poco para ese tipo de producto. A mi parecer, ese producto tiene un volumen, pues, es algo voluminoso a lo que quiero entender es que es enviado en contenedores por vía marítima y no aérea. Eso quiere decir que abarata el costo muchísimo enviado por barco, ¿ya? La persona solo quería 50 piezas y las quería, claro, el costo de envío es ilógico que lo vayamos a mandar por barco. 50 piezas de unas varitas de inciensos. No voy a mencionar el nombre del cliente. Si está viendo mi video, lo digo con todo respeto, sin ofender, pero quiero que otros clientes también entiendan y aprendan de esta historia. Bueno, el punto es que 50 varitas de incienso, la verdad, es mejor comprarlas directo en México a un mayorista. No vas a pedir eso a China, porque te va a salir más caro el costo de envío que en sí el producto, en primera. Y en segunda, me dijo, no, es que está muy caro, aquí lo venden más barato en México. Claro, mi primera impresión es que ese producto ya es importado a México en grandes cantidades. En grandes cantidades que estoy hablando de miles. Por barco, por importación vía marítima. Y ese producto, segunda, ese producto no es nuevo, no es una novedad. Lo que implica que ese producto ya fue importado a grandísimas cantidades y se vende a precios muy bajos allá. Por lo cual, no es algo competitivo. Yo no estoy recomendando que no compren productos de línea, productos que ya son así como no tan nuevos, no tan innovadores. Claro, siempre la gente tiene necesidades y a lo mejor hoy quiere sillas, mañana mesas, algo que ni siquiera es, digamos, una innovación como en la telefonía celular. Pero 50 piezas de baritos de incienso no es algo redituable para mandar pedir a China. El cliente hizo la cotización en mi página y nosotros, claro, con todo gusto, yo voy y le busqué los productos, le dimos la cotización, me dijo que está muy caro. Y le dije, es que no puedo hacer más. Y me contestó así como que, ok, Mar, mi dinero ya se perdió hasta nunca. Y yo así como que, no es culpa mía. Mi servicio, yo lo hice hasta donde prometemos dar el servicio. Quizás si él me dice, sabes que aquí en México están a tanto. Y yo le digo, ok, yo le puedo igualar el precio, quizás ya con el envío todo. No igualar el precio, perdón, pero podemos hacer, buscar un mejor precio, pero necesitamos que compre 30 mil piezas. Pero no es de mi parte, es de parte del proveedor. A ver, aquí son fábricas, pues. Las personas a veces no tienen un concepto muy claro, muy centrado. ¿Qué es comprar de China? Y sí, ahorita hay muchos revendedores en China y se puede comprar de China una cantidad relativamente baja, pocos piezas. Pero, en productos, por ejemplo, que son muy novedosos, que compro, yo mando a pedir de Aliexpress no sé cuántas piezas y me llega a los dos meses y las vendo súper bien. Y ya, ¿no? El producto queda obsoleto en dos meses. Pero este, por ejemplo, este producto, que es un incienso, yo supongo que en México es un producto de línea. Muchas personas lo compran. Ya lo importan muchísimo. No puede competir con 50 piezas. Que quede muy claro eso. Y que me digan, Mar, es que ¿por qué no me dijiste antes tal? Yo, la verdad, recibo tantísimas, tantísimas solicitudes diarias, que por eso es a la página, para que las personas vayan y ahí mismo paguen y nosotros hacemos la búsqueda de lo que ustedes quieran y a la cantidad que ustedes quieran. Que si no es negocio, eso no es cuestión mía. Porque yo, en primera, no sé cuánto cuesta en México ese producto, no sé cuánto cuesta en Perú, no sé cuánto cuesta en el país donde me lo están solicitando. Lo único que hago es cotizar el mejor precio dependiendo de la cantidad del producto en China. Claro que se puede mejorar ese precio con una mejor cantidad. Y no es culpa mía que no sea negocio y que la persona no sepa. Ese era un problema que yo tenía mucho antes cuando yo les decía a las personas, mándame lo que, cuando yo recién empecé el negocio, pues no tenía la plataforma y las personas me mandaban de cantidad de productos, quiero 20, quiero 10, quiero 15, 50, 80, 100 piezas de esto. Y yo era muy ingenua en ese entonces ser estudiante y buscaba las cosas y me daba cuenta que no era negocio, ¿no? Me decían, no, Mar, es que en México está más barato. Bueno, gracias por buscarlo. Y así perdí muchos días, muchas horas, mucho esfuerzo en estar buscando cosas en vano. Ese es mi trabajo. Yo estoy aquí haciendo la búsqueda. Y yo no sabía que ese producto, pues no iba a ser negocio hasta una vez que uno busca aquí. Y eso ya es, o sea, lo siento, para eso hice yo ese servicio. Quien quiere buscar, cotizar un producto de una cantidad, tiene que hacer un buen análisis. Ok, en México ya hay estos productos, los venden a millares. Yo creo que yo puedo ser competitivo, solo si llego a comprar millares o un contenedor completo de esos productos. Si no, no. Hay productos que ya no son negocio. Muchos productos, qué sé yo, como los conectores para el celular, los cargadores, etc. Esos son importados por millares. Ustedes hagan la prueba. Los mismos tenis, Nike o lo que sea, esas cosas que son réplica. Si ustedes van a comprar de China 30 pares, enviados por vía aérea a México o al país donde quieran, no le va a hacer negocio. Le va a costar más quizás que lo que le cuesta en el tianguis de México. ¿Por qué? Porque allá ya hubo unos chinos o ya hubo alguien de que de alguna manera los llevó en una cantidad muy grande, donde el costo de envío fue muy bajo. Y también el precio, claro, que fue el más favorable de parte de la fábrica, porque las piezas, pues, se está hablando de un buen volumen, donde se puede obtener el mejor precio. Así que hay que usar un poco, uno, la lógica, hay que hacer análisis. Y dos, si se meten a la plataforma, nosotros no hacemos búsquedas como en vano, gratis, porque para checar. No, porque mis horas al día están súper contadas. De verdad, tengo muchísimas personas que no tienen idea de lo que están pidiendo. Y lo siento, lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar, le vamos a cotizar. Y si no es negocio, eso ya no es mi problema. Como que esta persona quedó demasiado enojada, así de, está bien, Mar, hasta nunca. ¿Por qué? O sea, no sé, en fin. Esta es una historia que pasó entre muchas, pero bueno, quería platicarles un poquito acerca de, sean más conscientes de qué es comprar de China, qué significa volumen. Para cada cosa depende. Claro, un refrigerador no va a ser lo mismo a lo mejor comprar uno que, ¿cómo les explico? Collares, por ejemplo, a lo mejor unas fábricas sí venden desde 100 piezas. Para comprar 10 collares de China, pues no. Ropa, no conviene comprar poca ropa, porque las fábricas, las fábricas reales venden un modelo 500 piezas mínimo. Y para la exportación de la ropa es vía marítima. Si no, no conviene porque es muy pesada y cuesta mucho por aire. A lo que me refiero es, hay muchas variables dependiendo del producto. Y la persona, yo no puedo estar dando asesorías personales, digo. Y aún así, si yo pongo en mi página un nuevo servicio que es asesoría personal, antes de pagar el servicio de búsqueda, entérate, o sea, cuéntame tu situación, qué quieres comprar, etc. Yo voy a cobrar el servicio porque, como les digo, cada producto es toda una historia. Y yo tampoco a veces me la sé. A veces yo no entiendo qué están viendo ustedes con sus propios ojos allá, qué precios están percibiendo, cuál es su objetivo. Si son mayoristas, nada más comprar una vez. Si a lo mejor va a tirar la competencia, no lo sé. Entonces, yo no puedo, uno, hacer eso gratis. Que eso yo creo que queda bastante claro. Tengo personas que hacen las búsquedas. Y dos, si no obtienen, o sea, si de repente, como en este caso, le cotizamos a la persona, la persona quedó muy inconforme con el precio porque el precio de allá era más barato. En este caso, yo lo entiendo. Quizá él no. Pero por eso hago este video, para que tengan más conciencia de que, dense cuenta de con quién están compitiendo, de cuál es su objetivo. Quizás esa compra de 50 piezas a lo mejor era para su uso personal o para una muestra, para una exposición súper especial que no importa cuánto valga. O sea, ok, en esos casos es algo muy particular. Pero si es como para negocio, pues mejor, ¿por qué no llamar a un proveedor allá y pedirle 50 piezas de inciensos en vez de hablar a China? Además de que yo muy claro le dije, otra cosa que viene involucrada en ese tema es la importación. La importación de ese producto, seguramente hay necesidad de un agente adonal. Porque es un producto, pues, como más químico, digamos. No es así como que un cable o una case de celular, que es un bill plástico sin mayor ciencia. Pero bueno, todas estas cuestiones, la verdad es que son responsabilidad del cliente. El cliente es el que hace su análisis de mercado, el que ve o capta su oportunidad en su determinada localidad. Porque al igual yo tengo clientes de Colombia, de Perú, de Ecuador. Yo no sé, a lo mejor 50 piezas de incienso sí son negocio para Ecuador y para México. No, no lo sé. Así que es muy difícil para mí hacer un juicio. Y me es muy duro recibir respuestas como esta de que, bueno, hasta nunca, ya perdí mi dinero. O sea, no, su dinero no se perdió. Se invirtió en la búsqueda. Yo lo busqué, le coticé. Que no haya sido lo que usted esperaba es otra cosa. Pero no queda en nosotros porque el precio es negociable a la cantidad. Mientras no quiera más de 50, 100 piezas, ese sea su último objetivo, yo no puedo hacer nada. Yo puedo hablar con la fábrica, a lo mejor me decir, sí, Mar, podemos batir ese precio de lo mejor que se está vendiendo en México si me llegas a comprar 30 mil piezas. Y eso ya se va por un contenedor, un embarque. Claro que el cliente a lo mejor ni al caso que quiere eso. Pero los precios siempre, siempre son negociables a la cantidad. Y solo que tengan en cuenta eso, por favor. O sea, yo no quiero invitar a todas las personas, todos vengan a mi página, todos compren, todos vayan a cotizar ahí. No, hagan su análisis, chequen bien la información que está en mi página antes de entrar. Y ya que estén más conscientes de todo, pueden entrar. Les repito, uno nunca va a estar súper claro. Hasta la fecha yo estoy aprendiendo de muchas, de todas las cosas que son en este mundo de las importaciones, exportaciones. Porque cada país tiene sus propias reglas. Yo manejo a muchos países. Cada producto tiene sus propias reglas. Ahora se vuelve exponencialmente complicado. No es lo mismo enviar un cable que enviar un cosmético, que enviar una ropa, porque la ropa tiene otra clasificación, etcétera, etcétera. Es una cosa algo compleja. Y no es para asustarlos, pero para que no hagan que recaiga en mí la culpa de por qué ustedes no pudieron hacer negocio o por qué me pagaron y se fueron a la basura su dinero. O sea, su dinero no está en la basura, si nosotros nos llamamos basura. O sea, porque ese dinero ya lo invertimos, yo ya le pagué a mis empleados por hacer la búsqueda, yo ya le di la cotización. Que no haya resultado como usted esperaba a su perspectiva y a su modo de ver las cosas es otra cosa. O sea, no sé si el cliente estará viendo este video. Le repito, lo hablo con mucho respeto para que entienda más la situación también. Y para que otros entiendan y aprendan de este caso. En fin, sí, no tenemos todo lo que todas las personas pueden querer en el catálogo. No somos Alibaba. No soy tampoco Aliexpress, donde hay muchísimos proveedores. Soy solo una persona que tiene un catálogo y lo estamos haciendo crecer día a día conforme la demanda de los clientes. Y les repito, no ponemos refrigeradores, mesas. O sea, esos productos, no. Tratamos de poner productos que se pueden enviar de forma aérea por DHL, por esas paqueterías express. Y nosotros nos enfocamos más en los negocios muy rápidos como son productos de moda que salen dos, tres meses, están a hoja y luego cambian. Bueno, estamos constantemente poniendo productos de novedad. Porque esos productos, resulta que esos productos, sí conviene enviarlos por aire. Salen, mañana salen, el viernes salen muchos productos. Ahorita tenemos nuevos cosméticos que en cuanto salgan vamos a tener muchos órdenes de muchos clientes frecuentes y les llegan frescos. En tres días, hábiles, llegan a Estados Unidos, en DHL, China, Estados Unidos. Y ya ellos los venden y tuvieron la novedad al momento. Eso no se puede tampoco estar esperando a, ah, dejé que viene el contenedor y llega en uno o dos meses y entonces ya pasó la moda y sí lo puedo vender, pero claro que no le saco el mismo, la misma utilidad que hubiera sido con el airshipping o, ¿cómo se dice en español? Envío aéreo, paquetería express. Así que les vuelvo a repetir, en este tema de las importaciones y exportaciones, son muchas variables las que están en juego. El producto, el costo de envío, el volumen del producto, por favor. Miren que, o sea, si enviamos, por ejemplo, perdón, este teléfono y este cable, claro que no es el mismo volumen, no sé si me doy a entender. O sea, ¿dónde cabe en la cabeza que 100 teléfonos y 100 cables van a pesar lo mismo? O van a ocupar el mismo espacio, ¿ya? Y todo ese tema de decir, ah, pues un teléfono ya necesita una paquetería más segura y a lo mejor, este, si es de marca me van a cobrar más por enviarlo por una paquetería donde se puede enviar marcas y un cable como no tiene más ciencia y no tiene marca, etc. Da igual, lo enviamos por la paquetería normal, convencional. Entonces, es todo un juego de variables aquí que hasta cierto punto yo no puedo darle el apoyo a todas las personas, la verdad. Claro que en la plataforma ya existen algunos de mis clientes donde seguido me preguntan personalmente a mí. Tengo un chat para ellos, para clientes. Y con todo gusto les respondo así o asá. Las cuestiones que van, las dudas que les van surgiendo. Pero nuevamente les digo, los productos nuevos salen, las nuevas reglas salen, las nuevas clasificaciones salen, los costos de envíos cambian, los volúmenes de los productos cambian, todo cambia, todo es una variable. Lo lamento mucho si algunas personas han quedado decepcionadas con la perspectiva que tenían acerca de exportar o importar de China. Tenemos muchos clientes satisfechos. Yo entiendo que no se puede tener 100% de las personas felices porque muchos entraron a la plataforma pensando que voy a pedir 10 piezas de esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto y luego resulta que a lo mejor un día a Dona les cobró mucho o poco y tuvieron una mala suerte. No lo sé. Pero bueno, así pasa. Solamente también decirles que hay un punto en que yo ya no les puedo apoyar porque nosotros no nos dedicamos a la importación. Y trato de hacer lo más que puedo hacer donde es mi parte, mi fuerte, que es aquí en China, buscando y tratando de poner los últimos productos a los mejores precios. Las cantidades las ponemos de acuerdo a la cantidad que sea óptima para que el costo de envío sea el más bajo. Y eso es hasta donde yo pueda ser. La verdad es que trato de hacer diario un poco más por ustedes, pero repito, no estoy en México. Es más fácil que una persona en México vaya e investigue las reglas arancelarias para determinado producto que quiere importar a que venga y me lo diga a mí que yo estoy en China y que yo realmente me enfoco como que de China para acá. Y nada más nos encargamos hasta donde llega el envío. Cuando entregamos las guías a los clientes, nuestro servicio está completado. Muchas gracias por ver este video. Nuevamente, si el cliente me está viendo, lo lamento que las cosas no hayan salido como usted pensó. Pero no se rinda. Las exportaciones de China son muchos más que eso. Seguramente va a encontrar otro producto que probablemente va a ser negocio. A mí también me pasó muchas veces que tenía una idea muy errónea de qué era realmente comprar en China. Porque uno piensa que comprar en China es comprar barato, pero no siempre es el caso. Si todavía no tienes la cantidad necesaria para comprar barato, pues no aplica. Porque ten en cuenta que ya hay muchos exportadores, importadores en tu país que son más fuertes, que tienen un volumen de contenedores. y realmente quisieras competir con ellos, mejor quizás busques un producto novedoso de movimiento muy rápido, de flujo rápido. Rápido vendo, rápido gano dinero y vuelvo a invertir en otro, etc. O a lo mejor sí tienes el capital para invertir en X o Y producto y hacer la competencia al actual proveedor de tu zona, de tu país, de tu ciudad. Eso tiene que cada persona analizarlo. Por favor, piensen bien antes de entrar a la plataforma. No quiero estar como que entre a la plataforma, entre a la plataforma. Yo lo que quiero es promoverla para que vayan a leer la información y para que se enteren que hay una plataforma 100% segura, que somos nosotros. Pero quizás la plataforma no sea para todas las personas y quizás todas las personas no estén preparadas para entrar a la plataforma. Así que antes que nada lean la información. En la misma plataforma hay un área de contacto donde pueden dejarme su mensaje y voy a estar, estoy más que feliz que me manden mensajes por ahí de negocio. Para eso es la plataforma, en vez de que me envíen por inbox. Facebook casi no checo, casi no checo. La social media como Facebook lo utilizo para publicaciones. Mi prioridad es la plataforma. En la mañana contesto los mensajes de la plataforma. Sí, quizás máximo dos días no he contestado, pero seguramente necesito ver la plataforma, los mensajes. Si tienen dudas de negocio, mándenlos por la plataforma. www.fromchannelwithlove.market Eviten enviar mensajes inbox por Facebook porque ahí mandan hasta hola, hola. Entonces lo fui tomando cada vez menos serio porque hay muchos mensajes sin un contenido, sin contenido. Simplemente hola, oye, este tal, quería comprar y ya tengo una respuesta automática, ve a ver el catálogo. Hola, info, info, info. Y yo así de, wow, la info está allí, amiga, por favor, leer. Entonces ya le fui tomando menos y menos seriedad a ese inbox de Facebook. Claro que no estoy diciéndolo para la mayoría, pero me parece que cuando vienen a la página y le den la información, ya les queda todo más claro, pues el mensaje que van a enviar ya va a ser más definido y enfocado a una duda más en particular que quizás no encuentran en la plataforma. Espero darme a entender. Este es todo por el video de hoy. Los veo la próxima vez. Mi nombre es Marca Ibe, desde la ciudad de Shenzhen, China. Un beso grande. Muchos besos grandes. Que estén muy bien. Oh, vamos a hacer la pregunta de hoy. Es que estamos jugando un concurso, por cierto, antes de que me vaya. Y es todos los que se queden como que entre el video tengo que decir una pregunta y tienen que contestar y voy a rifar cosas a los que sean, que estén muy activos, frecuentes, a los fans frecuentes de comentarios. Bueno, la pregunta de hoy es, escriban su comentario. ¿Te gustó el video? Sí. ¿Te gustó el video? ¿Por qué te gustó el video? ¿Qué es la parte que se te hizo más interesante? Porque así yo también voy a poder hacer quizás una extensión sobre ese tema en videos futuros. ¿Ok? Escriban. ¿Por qué les gustó el video? ¿Y qué es la parte que se les hizo más interesante? Así podríamos extender el tema en un futuro, en algún otro video. Muchas gracias por todo. Soy Marca Ibe. Y suerte, sean de los afortunados ganadores que pueden ganar premios contestando comentarios secretos entre mis videos. Besos nuevamente. Bye. A ver quién se queda hasta el final. O sea, un video de media hora. O sea, o sea, o sea. Marca Ibe solamente.